La ministra de salud Catalina Andramuño fue enfática al asegurar que hasta la mañana de este lunes en el país existe un solo caso sospechoso de coronavirus. Se trataría de un ciudadano de nacionalidad china de 49 años de edad, residente en Fujian y que salió de Hong Kong a Madrid y luego llegó a Quito, donde arribó el pasado 21 de enero sin manifestar ningún síntoma. Sin embargo, días después el malestar se presentó por lo que acudió a una casa de salud y desde entonces permanece aislado. Que al momento está estable, que la condición del paciente está orientado en tiempo y espacio y que lo estamos, estamos haciendo la investigación y estamos a la espera del resultado definitivo. Recordemos que no existe coronavirus en el Ecuador, estamos haciendo la investigación de un caso. La funcionaria aseguró que se realizó un cerco epidemiológico y que otras 100 personas que compartieron el vuelo estarían bajo vigilancia. Dijo también que los exámenes realizados al paciente sospechoso de portar el virus fueron enviados a Atlanta, Estados Unidos y estarían listos en 72 horas. Tiempo que toma una prueba molecular. Sobre los controles en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, Andramuño recorrió esta mañana las instalaciones del aeropuerto de Guayaquil y aseguró que fueron reforzados con personal epidemiológico. Nosotros tenemos en los aeropuertos, aquí en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo, tenemos tres médicos epidemiólogos que están las 24 horas. Sin embargo, los pasajeros que llegan hasta el aeropuerto de Guayaquil desmienten que existan los controles. Nada, al contrario, yo cuando he ingresado en inmigración he preguntado qué medidas hay que tomar para eso el virus. Si estaba aquí en Ecuador o no, me han dicho que no. El nuevo virus que surgió en China y mantiene en alerta a las autoridades de salud de todo el mundo ante el temor de una pandemia puede transmitirse por contacto directo entre humanos. Johanna Ramos, 24 horas.